José Armando Dame Alemán, hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Dame Castillo, fue reportado como desaparecido por amigos, familiares y autoridades. José Armando Dame, de 37 años, habría visitado el Estado de México el día que se perdió contacto con él, por lo que su familia realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó durante su conferencia mañanera que la desaparición del hijo del exgobernador panista se trate de un secuestro. Cabe destacar que el exgobernador de Morelos, Marco Antonio Dame, es el coordinador de la Mesa Política, para acordar quién será, entre Livia Muñoz Ledo y Alejandra Gutiérrez, la candidata del PAN para la gobernatura de Guanajuato en 2024.